Grande es la alegría y enorme Y enorme nuestro agradecimiento por habernos recibido hoy en este maravilloso lugar Con motivo del ciento cincuantésimo aniversario del nacimiento de nuestro ilustre cardenal Que no solo los que estamos en esta sala, sino que muchos otros Diseminados en todos los continentes, anhelan algún día ver en los altars Para todas las miserias humanas, son una gran característica de su alma Es decir, fueron para él una idea incesante Y practicó la caridad, dando al sacerdote a ir en su encuentro Con respeto por su miseria, haciendo el bien Y esparciendo el exquisito aroma de caridad Por haber difundido por todas partes el buen olor de Cristo Y por sus múltiples obras de caridad Pero lo más que indica es que, como él escribe, son un largo y penoso martirio Y logrando mantenerse frente Cada día Los discursos que pronunció en Estados Unidos Han producido una onda impredad Haya logrado penetrar tan hondamente en las conciencias de los hombres más potentes del mundo Y haya suscitado Sino que nos emociona y nos da fuerza para seguir con más vigor En nuestro peregrinaje terrenal Queremos darle inmensa gracia Le pedimos con fe su bendición apostólica Dios bendiga al Papa Buenos días Les agradezco la visita Y esta delicadeza que han tenido De conmemorar los 150 años del nacimiento del Cardenal Merri del Val La vida a él lo sorprendió distraído Lo sorprendió con responsabilidades muy fuertes Digo distraído porque nunca se imaginó De familia noble Hijo del embajador de España ante la Santa Sede León XIII Lo conocía Ya era presidente de la academia Joven Y a veces uno piensa Cuando las responsabilidades a uno lo toman así Tan de golpe Tan joven La sorpresa de Dios Se hace ver De una manera Muy Distinta Y por otro lado Con mucho peso Con mucho peso Por eso dije que La vida Dios lo había encontrado distraído Y entonces Lo había puesto en esos lugares Él Como presidente de la academia Le correspondía A la muerte de León XIII Dirigir el conclave Y Cuando yo leí la vida de él Me impresionó mucho Ciertos episodios Y cuando Ya se iba a despedir Del nuevo papa Que venía De la campaña Un pastor de campaña Después había pasado Venecia Pero con otra cultura Distinta Con otra formación Distinta Con otra sensibilidad Distinta Le dijo No, espere Quédese un poco más Y después Y esa famosa carta Con unas liras Adentro Para que se comprara Las vestimentas Del cardenal Esa delicadeza Del papa Sarto Realmente Hombre de Dios O sea Que él se encontró Sorprendido Y tuvo que trabajar así Después en el En el conclave De De Donde salió Elegido El cardenal De la costa El arzobispo De Boloña En ese momento Que fue Benedicto XV Se mantuvo Discreto Inmediatamente Se cambió Secretario de Estado Y Él pasó A ser Perfecto De congregación Y Fue llevando Sus cosas bien Pero lo más interesante De la historia Y esto lo puedo decir Porque Pasaron los años Suficientes Y Además Está publicado Que Muerto Benedicto XV Que fue un Pontificado Breve El Cardenal Merri Del Val Fue uno De los candidatos Fuertes Para el Papado A tal Punto Que Hicieron Falta Catorce Escrutinios Para elegir Al Paparrati Apioce Apioce Porque su figura Pesaba tanto En el conclave Que de alguna manera La gente Estaba perpleja Por su candidatura Que él no la había Presentado Pero estaba allí ¿No? Todo eso Es muy interesante Para después Leer su vida De cómo Con las virtudes Una vida espiritual Intensa Una caridad La atención De los pobres Y todo esto Termina Humildemente Y entrega Su alma a Dios De una manera Imprevista Humilde Es un ejemplo De hombre De iglesia Que sirvió A la iglesia Sirvió A la iglesia Según su Conciencia Y Incluso Desde el punto De vista Mundano Podemos decir Que Haber inmediatamente Cesado Como secretario De Estado Ante la elección De Benedicto XV Podría ser Un fracaso Entre comillas Sin embargo Es la Humillación De la cruz Que suele acompañar A los hombres Que sirven A la iglesia Siempre Y me alegra Que lo recuerden Sé que ustedes Están trabajando Por la causa De Canonización Del cardenal Y No sé En qué estado Está En este momento Sigan haciéndolo Y Esperando Que la voluntad De Dios Se manifieste A través De la iglesia La memoria Es un tesoro Y la memoria Es custodia De gratitud Ustedes tienen Memoria De este hombre De este hombre De iglesia Y eso Es un signo De la gratitud Que tienen Que tienen Hacia su figura Hacia El bien Que ha hecho La iglesia Desde el sacerdote La figura De este sacerdote Guarden memoria De él Y sigan Trabajando Por su causa Para que el Señor Manifieste Su voluntad Yo les agradezco De todo corazón De todo corazón Esta Esta visita Y les pido Por favor Que recen por mí Para que el Señor También me ayude A cumplir Con mi deber Según La voluntad De él Y ahora Los invito A rezar juntos Su nave María Y les doy La bendición Los bendiga Dios Todopoderoso El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Sacamos una foto Con los chicos Con los chicos Gracias. Gracias.